Hola amigos, ¿qué tal? Unfamarazzi nuevamente desde casa. Acá le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo. Le comento que Mairi Cyrus dejó la religión porque ésta no aceptaba a sus amigos gays. Durante un chat en vivo de Instagram con la modelo Haile Baldwin, Cyrus dijo de que está ansiosa por rediseñar su relación con Dios, después de dejar la iglesia a una temprana edad porque tenía algunos amigos homosexuales en la escuela y no eran aceptados. Ella dijo, esa es la razón por la que dejé mi iglesia, es que no estaban siendo aceptados, estaban siendo enviados a terapias de conversión. Además, Mairi aceptó que tuvo dificultades para encontrar su sexualidad. Y vaya forma en la que Madonna está pasando su cuarentena en Londres. Entonces, Desnuda mandó un mensaje a todos sus fanáticos. La reina del pop compartió sus sombríos pensamientos sobre la pandemia mundial del coronavirus. Esto es lo que pasa, dijo. Eso es el gran ecualizador. Lo terrible de esto es que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras. Algunos le dijeron que no hay nada romántico en esa tragedia y que por qué lo hizo Desnuda. Alguien le dijo, las cosas fuera de tu mansión son muy distintas de lo que piensas. Mantente a salvo y más empática con los menos privilegiados. Fue otro de los mensajes. La cubana Niurka Marcos llevó a otro nivel el entrenar en cuarentena, ya que lo hizo en un sexy y ajustado bikini. La cubana dio a conocer su peculiar manera de hacer ejercicio en esta cuarentena por el coronavirus y de una manera muy atrevida. La vedette cubana aparece luciendo un diminuto traje de baño en color negro que por poco deja ver sus atributos más apreciados, el cual está bastante ajustado por lo que se puede apreciar. Por otro lado, los seguidores no dejaban de alabar el trabajo que hace la cubana para mantenerse en forma con frases y de halagos de su sensualidad a su edad. Como vemos, a Niurka siempre le encanta enseñar de más. Yo me despido hasta acá, invitándoles a que siempre acatemos las recomendaciones que ha hecho el gobierno y a que te quedes en casa. Yo soy Héctor Acosta y esto fue Famarazzi.